La ONU instó y a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo y sus alrededores, y aseguró que existen, fuertes indicios, de que estos crímenes fueron cometidos por una Fuerza Federal de Seguridad. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, C. Raad Alusein, hizo este llamado después de que su representación en México documentara la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre febrero y el pasado 16 de mayo. Sin embargo, una organización local de derechos humanos afirma que han sucedido al menos 40 desapariciones en ese periodo. De acuerdo con testimonios recibidos por la ONU, las desapariciones habrían sido perpetradas por miembros de una Fuerza de Seguridad Federal. Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o circulaban por carreteras y, según la información recibida, se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados y tiroteados. El alto comisionado señaló que, a pesar de la amplia información y evidencia existentes, las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de las personas desaparecidas y en la investigación de lo que les ha sucedido.